TROY DJ Conectando a tu chat Conectando a tus oídos Lo mandaste Oye, no nos vamos con la congalantilista Yo no sé mañana Ma-ma-ma-mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni el reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No-o-o-o-o-o-o Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Ay como mandada por Dios, así llegaste tú mi vida sin calizar Yo no estoy tratando de que iba a imaginar Un hombre como yo por mí se va a enamorar Ahora el momento pasó, quiero que mis canciones son las de ti Quiero que mis episodios para mí, para mí Te juro que a mi lado nunca vas a sufrir Ya lo verás, que se pasen los siglos milenios Lo que necesito es tiempo para enamorarte Como yo me siento enamorado Que te mueras por besarme Como yo me puedo por besar tus labios Estoy enamorado, tragado de ti De tu vida encantadora Ay no sé si te me emociona Que me vuelve loco Estoy enamorado, tragado de ti Sabrosa que me importa Ay con la mujer que me emociona Que me vuelve loco Si de salir yo salgo con mi novia Si de beberme los prego poquillas Si de viajar la llevo a las estrellas Todo lo que sea Yo lo hago por mi novia Estoy enamorado, tragado de ti De tu vida encantadora Yo no sé si te me emociona Que me emociona Que me vuelve loco Yo enamorado, tragado de ti Me enamorado, tragado de ti Me tiene loco Ay si se me apaga la estrella Que está alumbrando mi vida Si se me acaban los días Que no se cierren mis ojos nunca Hasta que a veces mis labios linda Voy caminando hacia el cielo Porque tu amor me conduce No moriré, no te asustes Es que tu amor para ser sincero Me lleva al cielo como un te quiero Caminaré como los locos por tu amor Voy a entregarte el corazón Y cuando estemos frente a frente Cantaré Caminaré como los locos por tu amor Voy a entregarte el corazón Y cuando estemos frente a frente Caminaré como un loquito Por tu amor Yo voy a llevarte el corazón Y te lo juro mi amorcito Que por ti vivo yo Ay yo cantaré Yo cantaré Cantaré, cantará Caminaré Si se me apaga la estrella Que está alumbrando mi vida Te juro que yo cantaré Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no tengo miedo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos Amarnos, amarnos Amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas Ni el reloj Ni el reloj Aquí estamos solos Aquí estamos solos Tú y yo Todo lo que ves Si eres lo que soy No me pidas más No me pidas más No me pidas más Con la misma voz Que siempre te implora Devuélveme tu amor Aunque sea una sobra Yo no tengo miedo La limpa Casté junto a las paletas Sin una despedida Y hoy mi corazón De este mundo loco No encuentro a salir Y tú Tienes la corita de mi herida Y tú Estoy sangrando Esta situación Se pone muy grave Y mi corazoncito Está vulnerable Y a mí ya no me importa Quién era el culpable Extraño tu cuerpo Aunque ya no es mío Desde tu partida Aquí hay un vacío Y en este verano Sin el calor de tus besos Siento frío Y te llevas A ese perrito de la casa Que dormía conmigo Yo no tengo vida Tú la espacaste Junto a las paletas Sin una despedida Y en mi corazón De este mundo loco No encuentro a salir Y en esa curita de mi herida ¿Qué estoy sangrando? Hoy la encuentro Le corta la es mi casa Ella es hermosa Como una diosa Y no Como una heredita Imaginame que yo Yo volví Contraste el amor Obug xx M No habrá nada de dolor Sumb слonso Siento sin control Buena herida Me enamora Sunsuper Y cara bonita No se invita No se invita Ni amor Ni amor No me necesitan Y yo la quiero a usted, a mi bar especial que nunca va a mirar, y así es igual Y cada mañana, estoy aquí en mi cama, pensando que tú estás Y cada mañana, estoy aquí en mi cama, pensando que tú estás Y cada mañana, me muero de ganas, por estar con ti Mi señorita, me enamora su sienso y cuerpo y cara bonita Mi señorita, mi amor que mi ama la necesita Mi señorita, me enamora su sienso y cuerpo y cara bonita Mi señorita, mi amor que mi ama la necesita Imagíname que yo, que yo se arreglo en mi boca No habrá nada de dolor, solo un sexo sin control Y cada mañana, estoy aquí en mi cama, pensando que tú estás